de Santa Teresa de Jesús. Al trasladarse al local al cual el Colegio de las Teresas vivieron aquí el matrimonio conformado por la hija menor y el gran disconsulto Don Luis Llegape. Al abrir este museo del teatro rendimos nuestro tributo de reconocimiento a todos los que consagramos su vida y sus talentos a la fresca brisa de la cultura y en especial a los cultores del teatro paraguayo. Y venimos al mismo tiempo a darle nombre y apellido y llamarlo desde hoy la Casa del Bicentenario Teatro Heda de los Ríos. Y qué difícil se hace contener las emociones cuando, como ahora, me toca rendir este homenaje a una persona que conocí personalmente y de quien guardo recuerdos afectuosos. Heda de los Ríos consagró toda su vida a las partes escénicas y encarnó, por maestría y elocuencia, oneradas interpretaciones dentro del género de la dramaturgia a mujeres heroínas paraguayas y extranjeras. Pues ver esta figura, su voz cristalina, sus ojos azules verdosos y sus facciones de eterna juventud transmitían con la misma intensidad los dolores intensos y las extasiadas alegrías de sus personajes. La política también recibió la corte inconfundible de su nación de ciudadano y la representación de la Concejalía Municipal de Asunción por el partido de sus amores cívicos, el partido de la red de Calautén, lució sus mejores galas en la personalidad de la de los Ríos. Aquí me permito comentar una pequeña anécdota. Hace diez años aproximadamente, me tocó por primera vez asumir la presidencia del directorio de mi partido y en aquella oportunidad me acompañaba en la mesa directiva era de los Ríos, era la secretaria de TACAS. El directorio del partido de la red de Calautén. Ya en ese momento ella estaba quejada de la lamentable enfermedad que todos conocemos. El frío le hacía mucho daño en las espaldas. En el directorio de los locales del partido, allá en la calle Curve, era prácticamente un timblado, tenía paredes a los dos costados. El frío era muy intenso. Y recuerdo que le dije a Eda, yo tenía 38 años. Le dije a Eda, le dije a Eda, mira que si te sentís malo, o preferís que otra persona esté en tu lugar, sencillamente me decís, no hay ningún problema. Y me dijo Eda, te agradezco, Blas, pero mientras yo pueda estar aquí, hasta que ya no pueda más, voy a seguir estando. Lo cual denota su valentía, su coraje, el hecho de aferrarse a la vida, y su espíritu, cívico, y fundamentalmente de compromiso. En ese caso, con el partido. Imagino para los que la conocieron también, en el mundo del arte, y del teatro, ha sido lo mismo. De más, está decir, que ni una de las sesiones que tuvimos, se levantó, y dio permiso, o me dijo, me voy a mi casa, porque ya no va a tomar más. Esa es la imagen que yo tengo, personalmente, de Eda, de Eda. Quiero compartir con todos y cada uno de ustedes, el íntimo privilegio de abrir hoy, la Casa del Bicentenario Teatro Eda de los Ríos. Muchas gracias. Palabras del excelentísimo señor presidente del Congreso de la Nación Paraguaya, senador de la Nación, don Nás Antonio Villano. Seguidamente, escucharemos las palabras de Tito Calderón, un hombre con mucho teatro encima y muchos años en el teatro. El aplauso es para don Tito Calderón. Hace frío, muchos temblanos, no hemos llegado. Muchas veces, los artistas de teatro nos encontramos de muchos años, de mucha trascendencia en el teatro. Y la mayoría, desde luego, teníamos ciertos premios, ciertas demostraciones y, por supuesto, muchos de ellos en la casa. estábamos conmigo. ¿Por qué? Porque pensábamos, siempre conversábamos, diciendo, ¿cuándo habría un lugar histórico donde podíamos transformar todos los grupos de música para que la gente de aquí, o toda la gente de Paraguay, pueda venir a revisar y a ver quiénes son las figuras de este teatro de Paraguay? Sabemos de nombres, sabemos de personas, pero la esencia misma de lo que han luchado y de lo que han dado todo el esfuerzo, casi milagrosamente, con nada, nada, de estímulo. y eso, digamos, muy valorable. Por fin, creo que esos pensamientos de deseos llegó a un estándar en el cerebro de Margarita y dice estos huérfamos de historia que está volando por el cielo por el por el por el viento, vamos a tratar de plasmar la historia en un lugar que ahora estábamos nada menos en el Palacio del Teatro, en el Museo del Teatro, donde va a estar la historia de todos los grandes que han partido y que todavía estamos vigentes, que es el museo de nuestra gran querida admiradora y que ha trascendido por lo más allá de nuestra frontera, la gran edad de los ríos, un hombre que yo creo diciendo que está fiel el equipo de nuestro museo y por lo menos ahora tenemos para que digamos a la gente cómo es mi historia que pase al museo de Darío Río para ver quiénes somos. Muchas gracias. La palabra de Tito Jala Ramón Báf con mucha historia de su estado y el vuelo que me da por el momento de la que todos los descubrieron alguna vez en la tarde que está presente con nosotros. Este aplauso es para todos ustedes. Gracias. María Elena Sacheo interpreta el monólogo nuevo final de la madre de Bolas de Sangre de Federico García Lorca dirige José Luis Alguizón acompaña en la invitada José Carlos Cabrera señoras y señores con ustedes María Elena Sacheo ¿Todo bien? Gracias. Gracias por ver el video. ¡Calla! ¡Calla el bicho! No hay nadie aquí. Debía contestarme mi hijo. Pero mi hijo ya es un plazado de flores secas. Mi hijo ya es una voz oscura detrás de los montes. ¿Te quieres callar? No quiero llantos en esta casa. ¡Calla! ¡Vuestra cabina soldada hace los ojos la mamá! ¡Las mías vendrán cuando yo en su hora! ¡La raíz de mi pie es de mis raíces! ¡Y serán más sardientes que la sangre! ¡Siempre! ¡Aquí! ¡Aquí voy a estar! ¡Y tranquilo! ¡Ya todos están muertos! ¡Aquí me lo sonido! Dormiré sin que ya me atenden las escompensas y el cuchillo. Otras madres se sopararon las ventanas azotadas por la lluvia para que en el rostro de sus hijos lloró. Yo alejo en mi sueño una fría paloma de marfil que llene camellas en el campo santo. ¡Pero no! ¡Campo santo no! ¡Campo santo no! ¡Lecho de tierra! ¡Capa que nos cobijan los meses por el cielo! ¡No! ¡Quítate las manos de la cara! ¡Hemos de pasar! ¡Mira de la vida! ¡No quiero ver a nadie! ¡La tierra y yo! ¡Mi llanto y yo! ¡Y estas cuatro paredes! ¡Aaah! 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 Una mujer que no tiene un hijo siquiera para poderse elevar a los labios. ¿Quién es? Por eso pregunto quién es. Porque tengo que no reconocerla para no tragarle mis dientes en el cuello. ¡Vímonos! Una vez está ahí y está llorando y yo quieta sin arrancarle los ojos. ¡Ay, no me entiendo! ¿Será que yo no quería a mi hijo? Pero ¿y su honra? ¿Dónde está su honra? De la cruz a un páreo, a muertos y vivos? Y decimos, con un cuchillo, con un cuchillito en un día señalado entre las dos y las tres, se mataron los dos hombres del amor. Con un cuchillo, con un cuchillito que apenas cabe en la mano, pero que quede camino por las capres asombradas y que se queda en el sitio donde tiembla el mar hallada, no cura traerte el miedo. Con un cuchillito, con un cuchillito que apenas cabe en la mano, se mataron los dos hombres del amor. Magnífica interpretación de la palestra del arte, doña María Elena Sacheo, el monólogo final de la madre de huevos de sangre de Federico García Lorca. Dirigió, don José Luis Santisone, acompañó en la guitarra el concertista José Carlos Cabrera. Señoras y señores, en este acto de inauguración del Museo en el Teatro de la Verde de los Unidos, la orquesta sinfónica del Congreso de la Nación, bajo la deducción del maestro Diego Sánchez Hace y de José Asunción Flores, en este acto de registro de los muebles de laию de Jerusalén. Muchas gracias. הבMin Daniela Monatelyn Con esta acto de un versículo fría que en el centroense Nazi ¡Gracias! 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 Sánchez Aceja. Invitamos al excelentísimo señor presidente del Congreso Nacional y señora esposa, directora general del Centro Cultural de la República, doña Margarita Rosselli, queridos embajadores y embajadoras de Países Amigos, autoridades municipales, directores de teatro, autores, actrices, a descubrir la placa que deja oficialmente inaugurada este teatro Museo del Teatro ELA de los Ríos, en la casa del bicentenario del Teatro de nuestro país. Con mucho gusto, a las oportunidades, para posteriormente compartir el 20 en el siguiente acto oficial.